Espero que estéis bien y permitidme que en primer lugar le quiera trasladar también, en este caso, a las asociaciones, en el caso también a la ermita de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén y a la parroquia, pues el hecho de que podamos un año más estar colaborando con todas y con todos vosotros. Y sobre todo también a Río de Oro, pues esta colaboración. Pero yo también, luego de todos los años, quiero agradecer de corazón a todas las familias de nuestra ciudad que hacen esta acogida tanto con los niños y niñas saharauis como con los niños y niñas débiles de Rusia. Y para nosotros como ayuntamiento es una satisfacción que nos volvamos a encontrar, fundamentalmente por dos temas, porque siempre intentamos como ayuntamiento pues trasladar al conjunto de la ciudadanía dos aspectos que nos parece invitar. Es una la solidaridad y otra es la tolerancia como valores añadidos de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Por lo tanto, mi agradecimiento al conjunto de las familias que estáis aquí. A los niños y a las niñas, pues espero que estéis a gusto, que lo paséis bien en Fuenlabrada. Ya sé que lo que más os gusta a algunos son las piscinas, eso lo llevo ya clarísimamente, lo conozco, los helados y todas estas cosas. E ir también de vacaciones con algunas de las familias que salgan de por ahí, también el parque de atracciones y algunas de las actividades que tengáis programadas. Estáis en el ayuntamiento, que como bien decía el concejal, es la casa de todos y de todas. Y yo espero que el tiempo que vais a estar en nuestra ciudad, pues lo paséis bien.